a lo que sería la calle 14 donde como ustedes pueden observar pues ha colapsado en este preciso momento nosotros vamos a hablar con el propietario el señor simón muy conocido en todas en toda esta zona simón para que nos daré cómo ocurrió este evento que pues que hoy lo dejan ustedes a la intempestión poniendo todo lo aquí y adentrar el ciclón nosotros estábamos una parte de la otra parte de la mañana un pedazo aquí yo bajé a ver que era cuando bajé voy 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 y subo entonces me dejó poder hacer todo para que del encache aquí subí para allá arriba a sacar lo que podía sacar y no no yo tiempo con la lavadora en la mano no